Hola amigos de YouTube, ¿cómo están señores? ¿Cómo está la McBanda? Lo prometido es deuda, le dijimos que Irlanda iba a manejar los camiones de aquí de la yarda y vamos a empezar por el Century Verde, miren nada más el camioncito de mi papá Papá, ven para acá también Ven, 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 ven ¿Aquí ando? ¿Aquí ando? ¿Aquí ando? Irlanda ya ha manejado también la transmisión de Eton Fuller de 13, ¿no? Más o menos La flecha la dejamos allá en el boulevard, pero... Ya fuimos por ahí, ya la trajimos, ya la trajimos Oye Irlanda, ¿y tu camión cuál transmisión trae? La de 18 Ahí carajo le faltan 3 5, 5 camiones Este es de 13 Este es de 13 Pero yo la manejo como de fuera de 13 No se ocupa de 18 porque no es de 13 No se ocupa lo mismo, más abiertas, más cantidad Es igualito La de 18 es más un patiracache Pero bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí por Culiacán que ya Irlanda Sánchez está aquí en Culiacán con la familia Uriarte ¡Comenzamos! que dicen por acá le vamos a poner la caja esa que ya trae el doli y otra caja le echamos 35 toneladas de puro maíz para que se lo lleve a gusto aquí está toda la familia Uriarte Javiercillo con su gorra del bandido también mi tío Joel que también ya nos regaló calcomonías Irlanda Sánchez y todo el show se lo enseñaste de ahí al bandido de donde está el bandido en la pura puerta ahorita se lo vamos a enseñar en la pura puertecita pusieron el bandido por acá también Uriarte Trucking que nos va a ayudar a grabar chocolatito pero bueno y el cappuccino vámonos porque ya nos están dejando Héctor este será el trailer que estarán manejando gente es el clásico Prime Line Century modelo 99 con una transmisión 8 ton fuller de 13 velocidades y un motor Detroit serie 60 vámonos todos aquí en el trailercito para pasearnos estar a gusto aquí en Macbola vamos a ver todos grande voy este hay fiesta que hay javier ey hijo no respondo si vienes a ver acá combien con el cale es aquí javier no vayas aquí en el medio porque si no no sale y porque luego no tenemos frenos vamos a esperar que mira te deberías de comprar uno de esos es que ya tengo todo, no me falta el dinero ya tengo las ganas ya se quien los vende no me falta el puro dinero para comprarnos un camarito como este todo con trabajo, con fe y con la voluntad de Dios se puede el límite es el cielo mismo ya vio los asientos nuevos sin andar ya vio perder el piso me gusta el piso, quien lo puso tu? yo lo puse de pura madera de pino ah si? de caoba y todo cortamos el árbol lo talaron lo hicimos tabletas, lo pulimos y lo instalamos y lo pusieron de caoba por si es azul el aire o que pasa? si, siempre dios veros y era la de abajo o no? era la de arriba es la de abajo? porque es el azul de la trena? si estoy viendo a ver si esta en la rueda esta agachado fírate la cámara esta la quinta agarrada ahi esta ahi esta mira queriamos manejar el offline pero tenia todavía la barrita puesta estaba agarrada la quinta rueda con todo y caja nos íbamos a seguir fuga ahi estamos bajando los vidrios ahi estamos listo? es que ibas a manejar el century verde verde mi aparte hagale, 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 hagale de vuelta hamaras un perniche criminal ahi esta yumi la banda la banda todo 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 esta esta no es nueva esta es nueva pero tiene la banqueta atras venga mi coña comprar uno nuevo la quejo nooo como la quejo si es freeline no pues le cambio un freeline a una queja pero quejo mira ahi esta Toño que es? no dale no dale no tiene nada mala gente nada pero es que deje de encuentro los cambios verdad que esta batalloso yo les dije esta batalloso pero nadie me cree si una irlanda si una docte hágame caso no mas con que no sabe como la 3 que se la chinga ya se me hace que hasta ya se la sabia si una� la verdad yo subí un pate que no vete ay si ay 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 Ah no, no sé por qué siento familiarizada en esta transmisión Ahorita aquí se me dio que él le ha dado a otros choferes Yo la verdad, él es la primera persona que se... No se lo he prestado Ayúdame conmigo, te ayudo Yo le presto usted el pantalón No, yo solo le doy No es cierto, yo ya lo agarré No, pero porque lo agarre sin permiso No porque te lo haya prestado Pero lo agarré Dije lo primero que se lo he prestado Sin permiso sí lo han agarrado Pero prestado Le prometí que iba a ver el atardecer aquí Ay, qué hermoso atardecer aquí en Culiacacá Qué bueno, eh Qué solecito, ya en colorado O sea, tú no lo tardaste ¡Cáfale! Regresas a las 5 de cambio Regresas a las... Vamos por aquí, vamos bien Dale para atrás, otra Sí Hola Ven qué bonito suena el freno de motor Gente del Centurio ¿Tamañoso el trailer? No, está fácil de ir Porque luego la gente empieza a decir que somos los jokers Esos camiones No, o sea, nada más Con la rara se la sierra, chulada Ya, nada más Pero ya, nada más Para la próxima vez la vamos a empezar de viaje Dígame, grávele ya Para que la sierra es Durango, a ver si es cierto Ya, vamos a ver mas que tan pesado esta que no se pueda y que como lo sientes? carrera a chile esta bravo esta y ese que no trae diesel ahorita vamos a llegar echarle 10 pesos echarle un galón y medio viene con agua viene con pura agüita este va a ser el mejor video de todos este va a ser bien perro no se porque pero la transmision como creo que esta bien caro no se ve que siempre es que esta quemando ahi aqui siempre tenemos neblina que quien sabe porque siempre esta quemando algo siempre esta quemando algo los 3 videos se ha estado quemando algo no esta que pasar una orilla es para los moscos nos manda a poner a gobernador este nuevo sistema que hay aqui es para los moscos no 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 sí todo el que hay caja este gato es un tractor un tractor y dice ah ahora voy a llevar este y ahora voy a llevar este y sin caparote y parece que le dije a callos y le dije yo no hay 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 un tronadito caca en un tronadito cuando he chofer a la gente de la bolada no les voy a no salir mal pero entonces aquí hemos bien ajustado jajajaja es para hacerla de menos y te debe ser mas a gusto este que siempre esta pasando hombre con este podemos hacer 5 marom y teatro chicos aquí ya se aprende de la ciudad ya irlanda bueno el pedacito este que me dejó como 14 veces ya el camino este ya se lo sabe ya no se pierde a que le preguntaron de la vuelta pero no me gusta ya no se pierde ya no se pierde ya no se pierde ya no se pierde jajajaja y ya no se pierde el camino como le hace? hasta parece de los tomateros que andan aquí como le llaman de esos que van para Nogales puro escandalo jajajajaja no mas le falta que pinte con la corneta tambien no ahorita que paseo por la cachimba va a ser como el pintadero que vamos a traer y a que le hicieron ... ya se me enredaron uya ya ya se me enredaron ya se me enredaron eso lo editan eso lo editan eso lo editan por abajo bien editado bacán, lo voy a subir así, así directo lo voy a hacer vivo ¡Ahhh! lo voy a subir directo, si, no hombre ahora si flopers ya va vamos a 3, nos vamos a 3 y nos vamos a 0 ya bien bacán ¿A qué? a 0 km por hora ¿Qué? es que no sirve el medidor ¡Ay! yo dije 0 ¡A 0! ¡Ay de veras no se puede! no sirve porque no la esponja porque ni ha gustado ver los marcadores ¡Que no sabíamos que voy! ya venía bien entrenada aquí, cuidado donde teníamos copes con eso te hago que yo dejo con las revoluciones mira, un buen chopper ni siquiera ocupa el puro motor no, ya se cuando voy en el 13, cuando voy en el 10, en la 11 no, pero el motor te lo dice no lo ocupas de él pero la velocidad por ejemplo el speedy dice, 60 km por hora ya se cual cambio puede bajar a 60 km le meto la 8 km y yo se que camina a 60 km le meto la 9 km y yo camina a 75 km y así, ya se todos los cambios los tengo bien medidos un carro que ya lo he conocido ¿cuántos tienes manejando? este es el especifico pa? bueno, este carro ya tengo con él unos 14 km ahora se prenden las luces el segundo me pone arriba ya, ya, ya está bien ahí en candilamo ya parece que es de día ahora sí que empieza el pitadero Irlanda no quieres que empiece el pitadero no, no te vas a hacer esto no, no te vas a hacer esto no, no te vas a hacer esto ahora sí que le pides el pitadero Irlanda y el ir a la madre no, ahí le he hecho otro miren, ya esta hora ya pudo oscurecer ya está llegando un poquito aquí en las cachimbas de Culiacán ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puede ser. No puede ser. Anda enterado. Anda muy violento. No, hombre. ¿Este lo puede hacer pegar si me lo han di o no? No, ¿verdad? ¿Por qué no? La máquina es diferente. ¿Por qué no? ¿Este que es mío? ¿Este no? ¿A qué no le gusta? ¿A qué no le gusta? Este también te dice, espérate un poquito. ¿Dónde estás? Pero no le hago caso. Pero como no es mío, no le hago caso. Pero por ahí se me malplata ni modo. ¿Por qué hago? ¿Se deja comer? Este se deja. Este es el manual. Este está bueno. Este no se deja. ¿A qué hicieras? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿A qué hicieras? No, este es la sierra. Es estructurada. Este carro se puede. ¿Se puede subirlo? Yo le hago como dicen. Le hago lo que yo quiero como de lo. Puedo pasar. Puedo pasar. Y hay carros que dicen. ¿Qué? ¿Qué? No. No se deja, la revolución. ¿Por qué siento? No, la computadora. Hasta ahí. Ahí no trae su computadora y todo, pero lo tiene siendo. Ya hace unos años, pues. Ya está teniendo. Ya vea qué tiende. se puso vuelo al traficito, ya no podemos andar tan recio ya vale un sorbete Max, dijo tranquilízate Irlanda, tranquilízate nos tranquilizaron, llevamos a 235 km por hora que alcance ese trailer y Irlanda iba por 270 km es que estaba metiendo el trofe es una chulada, es una chulada como le piensan en el carro es una chulaberaza mi papá viene piñada viene bien contento mi papá no, pero la verdad si le agarró, como dice el programa de transmisiones mucha gente yo a veces que desde el mar y luego el trofe pone el pacataz que yo te lo conozco en el trofe si yo ya te lo conozco yo también así con la gala, yo quiero que agarro, agarro, agarro pues ponle que en el primer trámite es para conocerlo, pero ya después ya se sienta así, a lo mejor ya con los temas que me avisamos quiero que me diga contra el consejero para ver ya estoy en el más que nada de ti claro que tiene más juego la palabra exactamente a veces tienen muy pegados los cambios entonces tienes que saber que a veces están un poquito más separaditos que otros entonces tienes que hallarle donde está simplemente la altura del bastón tiene mucho que ver a mi no me gusta lo de acá arriba así como si es tu chupas el batido de ese chaparito mira, porque dice en Irlanda que le gustó más de palanca si porque muy altas se casa mucho no me gusta muy altas se casa mucho ya se regresa y grabamos la vez, Fernanda regresa eso hay viento de día para siempre no hay que bien terminado o sea todo bien terminado así bueno, si vamos a parir otra vez no, yo lo compongo que es el del barco jajajaja a veces me dicen ay, venga, después de su trato yo lo ayudo es que no se puede es que no se puede porque aquí nos vamos a regresar y ahí vamos ya terminando como sintió la manejada de este centro de Irlanda? me gustó mucho la transmisión se presta el camión se lleva agua de pizza así arranca blanca no, me gustó mucho el camión de su papá sí, sí la diferencia de los otros o sea todos son súper diferentes primero que nada la del río Joel pues se hace cuenta que pues es una transmisión que jamás habíamos manejado y esta ya la transmisión de Peterville pues sí la habíamos manejado pero pues cada transmisión es diferente los tres creo que fue una experiencia única manejarlos y pues ya para haberme los prestado no, no, no no pasa nada nosotros le teníamos la confianza a usted que los iba a manejar para que vea que también los carritos bueno usted no, no, no no mira eso de la cosa no discrimina los carritos viejos pero hay mucha gente que hay mucha gente que discrimina los carritos viejos que piensan uno de esos junkers pero ya vio como el camión no hace el chofer hijo es el mono exactamente ahí se demostró ahí se demostró exactamente hay muchos choferes que nunca quieren agarrar el carro viejo ¿por qué? porque no pueden porque no lo hacen aquí se demostró hay chofer me dijo Andrés 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 a ver ahí en la quinta es donde la tiene más para acá mira es lo que les digo o sea la regresaba y quedaba en la alta y ya con este increíble paisaje gente nos despedimos de este video muchísimas gracias a todos por verlo vayan a suscribirse al canal de Irlanda Sánchez y también síganos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí por alguna parte de la pantalla muchísimas gracias Uriarte Truqui por acompañarnos en la cámara también a Javier que se subió y a todos nuestros acompañantes también todo el staff al director al director de cámaras al director de cámaras José Enrique Artes director de producción también Javier Martínez muchísimas gracias a todos dale yo soy Macolas y Irlanda Sánchez adiós hasta la próxima quédate cuídense cuídense que ha sido lo a que ha sido lo a